pero ven desde la capital tú y aquí de azúo activo azúo a ciri representando ay mi madre que juguidores. Vamos, para que se digan a un par de cositas o vamos a ver ya hay сво younger apartou el encuentro para que se vean y lo en rabia que estamos que me lo mate mclean a este pero el mejor donde los pechadas de me pal de pechada ay 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 como quiere ser mío esperate tú no le cogió miedo a él todavía hoy tú eres loco patrón aquí no hay miedo estamos a lo que el otro diga y tú y tú el dinero mismo la pena yo le dije que era un ring la pelea yo le dije que era un ring claro en un ring la pelea no aquí ahora yo al paso vamos a medirlo vamos a medirlo de frente a la cámara yo en el medio de frente a la cámara y ahí vamos a ver ahí a cual ustedes van a mclean oa niño malo porque un mensaje para la gente de tú decirle por qué tienen que aportar a mí mi gente yo soy más rápido que él y tú porque tienen que aportar oye si apuestan a él pierden apuesta el noble a mí para que que se hagan rico que eso no es por fuerza ni nada eso el movimiento y la agilidad como tú me dijiste que todo un solo boom como un solo es manga o man pero en un boom una sola de una vez y tú no me creas tú él dice que hay una sala pero yo no entiendo de una sala porque se va a casa de una vez y yo estoy repetido yo estoy repetido por ahí tiene más fibra que tú estoy repetido y estoy repetido y tú no viste la trompa que subió por ahí tirando es rapidísimo la ametralladora y la ametralladora y el mudo que anda por ahí que va a pelea también algo de la guayeta besito a este hay como yo también este hueves y también el mundo también va a decir tú y tú al mudo lo guapo ni habla y a mí tú no me vas a dar besito porque yo no soy maricón o yo ay 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 yo no lo hago que si te yo lo hago chuli a él pero bien chuliado fea mente oh oh y tú 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 acepta eso oye maricón pero espérate pero espérate pero espérate pero espérate pero aquí le voy a maquillar la cara de sangre como como le voy a maquillar la cara de sangre yo no sabía que tiene apoyada porque yo lo que tú me mando un mensaje a la gente hay un mensaje yo creo que tú me le mande a la gente de por qué tienen que aportar porque tienen que confiar en ti para la batalla y la vuelta ahora es la fecha de cuando vamos a la vuelta que lo que apuesten a mí mi gente si apuestan en contra pierden yo soy la vuelta y los guanos que ya de una solita yo creo que tú lo de twitter arroba manu mcclein síganme ten activo con el loco que se va a pelear de a duro es verdad y tú porque tienen que aportarte y yo creo que tú tú integran también el actor el mejor en el mejor compañía está vaina darte una corrida para hallar una corrida para llamar a la calle atrás calle atrás calle atrás ay 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 a prototuras fibra tú eres fibra genótica para una corrida maclain venga y a tomar cuidado con esa cámara una corrida suave como corren los bolsadores viste que no tiene experiencia manga como hoy con los brazos aquí mi mamá ay 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 me voy bien bien eso es flow de voceador flow braseando y de todo no sabe tu palom suelta para suelta para la cámara suelta para la cámara suelta 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 hay suelta 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 a ver suelta para la cámara para tu suelta para la cama cuidado cuidado suelta para la cámara oh 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 pero te este tigre pienso que me va a ganar con la bestia o esto está curando contigo y tú que le tienes que decir y ese de nada tu eres loco y cuál es el nombre que tú le pusiste a él el hijo ese y por qué se llama por qué el hijo ese compadre de base manga del flow a la cara y ubicado ubicado se parece que visibilizó no yo pues es hijo ese que porque sé que es de rabia pero tú no eres ni aguasar o te tiro tranquilo hay que hablar mucho papá no hay que hablar mucho te voy a dar una luz gallo de raza no entablo y es verdad gallo de raza no entablo verdad quien dijo que él va a ganar quien dijo esa vaina hombre que no corren ni a cinco compadre puede ser puede ser porque él tiene dos brazos igual que tú pero no corregante a nivel de mujer tu manga más que no sabes tú yo soy un chulito patrón hoy no pregunte eso no pregunte donde yo llego a mí que tienen que mirar que haga para acá para que lo que tú eres un chulito papi jajajaja y tú y tú y tú una pregunta chulo de qué pájaro porque yo tengo pruebas sin ganas y tú no tienes nada no está la prueba tuya sin ganas como así es verdad que tiene una prueba sin ganas ahí yo creo que tú enseñes ahora ya tiene pruebas de calle en el celular matando tranquilo tranquilo que son maricones eso no son hombres no esos son travesti vestido mujer travesti vestido mujer oye que lo que tu barrio te está apoyando el simón estri del activo conmigo ya tú sabes cómo se llama esto aquí este campo esto se llama la sabanita aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver mire verdad que está matando mira mira tranquilo tranquilo ese no es él ese no es él ahí sí se enfoca míralo no enseño el vídeo hay para youtube no lo censura pero él me está enseñando un vídeo donde él tiene una tipa así una tipa más grande que él como dice la alfa en 4k y tú no tiene vídeo con mujeres tranquilo que uno no hace bulto ni nada tú no hace bulto ya con esa mujer no se lo va a dar mal jajaja y por qué y por qué la está poniendo al aire un oki toki un boqui toki jajaja 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 ¡Gracias!